Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia No te lo decía, mi hija. No te lo decía. ¿Qué cosa, Cándido? Que René no es el basura que pensábamos, Holguita. René está ya cumpliendo una misión. A ver, mi viejo, ¿por qué usted dice eso? Mira, mi hija, mira. Esta carta me la mandó él. Olga toma la carta de las manos temblorosas de Cándido, la abre y repasa cada palabra escrita por su esposo desde Miami. Finalmente dobla pausadamente el papel y se lo devuelve al noble hombre que no ha apartado ni una sola vez su mirada del rostro de ella, analizando sus reacciones. ¿Qué te parece, Cándido? Más o menos esas mismas palabras me las escribe él a cada rato en las cartas que me envía, Cándido. En el fondo yo sé que no miente cuando dice eso porque René no es hombre de andar con mentiras. ¿Ves? ¿Ves? Te convences entonces. René es el mismo. Nos ama. Ama a Cuba. Mira, mira. Mira que mismo lo dice. Que extraña hasta el aire de este país. Sí, mi viejo, pero lo que yo no entiendo es por qué usted asegura que él va a regresar, que está en una misión. Claro que lo digo. Claro que lo digo porque me lo dice el corazón, Holguita. Fíjate en esta parte de la carta. Mira, mira. Cándido abre de nuevo el papel y su índice pasa tembloroso por encima de la letra clara y legible de René. Se detiene en la parte que busca y sus ojos ansiosos buscan los de Olga. Mira, mira lo que dice aquí, mira. No creas que he cambiado. Soy el mismo René que viste crecer, que sueña y desea un mundo mejor para todos. Soy de los que piensan que no debemos sentarnos a esperar. Si todos ponemos nuestro granito de arena, podemos lograrlo. Te das cuenta, mira, ¿eh? Él se fue a ese país a algo. No porque es un basura ni un traidor. Hay tal convicción en las palabras de Cándido, tal intensidad en el fondo de su mirada, que Olga se siente conmovida. No quiere herir más al suegro exponiendo sus ideas y baja apenada la cabeza. Al alzarla de nuevo, descubre los ojos del anciano fijos en ella. Es una mirada triste, más bien un reclamo, en el cual Olga descubre la necesidad urgente del hombre de aferrarse a aquella sublima esperanza. Por eso le sonríe compasiva y con una de sus manos le acaricia suavemente el escaso cabello blanco. A lo mejor usted tiene razón, Cándido. Quizás René tuvo que irse para cumplir esa misión que dice y no es como Roberto y yo pensamos. En realidad, nadie que lo conozca a él como nosotros puede creer que se haya ido para aquel país y no se haya dejado así. que traición es una causa por la que incluso arriesgó su vida en Angola. Solo le digo, Cándido, que si es verdad lo que usted piensa, no tendré días suficientes hasta que me muera para amarlo y venerarlo como a uno de los hombres más grandes que he conocido en la vida. Buenos días, René. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Señor René, este hombre que me acompaña es Alejandro Ález Barbeito, agente especial del escuadrón antidrogas del FBI. Mucho gusto, Mr. González. El gusto es mío, señor Ález. Pero entren, por favor. Entren y siéntense. Hemos venido, René, para acabar de definir lo referente a tu situación en el PUM. Lo mismo el agente Slickman que el agente Álex. Piensan que existe muy bien al alertarnos de lo que ocurre allí. Sí, efectivamente, señor René. Como recordará, la vez pasada, cuando estuve aquí en su casa, le dije que mi especialidad no eran los estupefacientes y que le traería a alguien que sí se ocupara de eso. Pues bien, este es el hombre. Así es, Mr. González. ¿Será necesario que usted contarme con lujo de detalles todo lo que ha visto y todo lo que sabe sobre los integrantes del PUM? Según lo que me han contado, el agente Slickman parece obvio que tratarse de un caso de tráfico, de drogas. Pero me preferiría actuar con cautela antes de tomar cualquier iniciativa. En esto tenemos que ir a tiro de hecho, como decir ustedes los cubanos. Claro, claro, lo entendemos, pero si ellos están en trajines de drogas y se les hace un seguimiento, caerán fácilmente. Mr. Roque, usted debe tener conciencia de la fuerza política y la influencia de la comunidad cubana en la Florida. El voto de los exiliados no sólo elegir a concejales, sino a gobernadores y representantes estaduales y federales de todo tipo. Ningún presidente norteamericano, ya sea demócrata o republicano, llega a la Casa Blanca sin antes someterse al besamanos de los líderes y jefes de la mafia en la Florida. Sí, eso lo sabemos. Cada cuatro años un comité de acción política formado por la élite de la mafia aquí en la Florida se encarga de recaudar dinero para financiar la campaña electoral de unos 400 candidatos a representantes y senadores. Yes. Con cifras considerables que superar los 10 millones de dólares. Sí, pero en este caso se trata de drogas y no se puede ser moroso en esto. Roque, el señor Barbeito tiene razón. Hay que actuar inteligentemente con esta gente y cogerlos como se dice con las manos en la masa para que no puedan tener la menor posibilidad. Si ellos están en tráfico de drogas caer todos y ser procesados de eso podrán estar seguros. Actuaron como René Misael Montano Roque Manuel Hernández Oscar Jorge Echemendía Cándido Manolo Ramos Irma María del Rosario Muñoz Alejandro Raúl Muro Muñoz Olga Lidisbel Rosado del Sol Grabación Holguita Hidalgo Efectos de Estudio Michelle de la Paz Musicalización Hailer Cañizares Narrándoles Ernesto Valdés quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los Últimos Soldados de la Guerra Fría Tú eres mi mano si a lejanos amigos no puedo saludar Tú eres mi voz si en tribunas de ideas no puedo denunciar Tú eres mi risa si a la hora más pura no puedo consolar Tú eres mi sueño si llegado el momento no pudiera soñar tú eres mi